Bienvenidos al sorteo número 68-69 del Samán de la Suerte para hoy jueves 26 de mayo. Estamos en presencia de los delegados de la Empresaría y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerde que ahora puede adquirir su billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecte a nivel nacional. En el Departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Estén muy atentos, el número ganador es el 8-6-8-4. Verificamos el resultado, 86-84. Delegada, por favor, me confirma si el resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.